¡Suscríbete! 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 Mi amor, no me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Contigo no ilusinarías, como no Contigo no hasta el fin del mundo No, yo me perdería Digo yo quiero todo y de la media Pero tú ya tienes otro Y por mí me aburrido Con todo que tú me pido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no No me digas que no